¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, como pueden ver, estoy probando nuevamente este artefacto para hacer ondas. Lo he estado probando toda la semana, de hecho les he hecho algunas Instagram Stories y algunos TikToks con esta cosa puesta. El punto es que como hoy vamos a grabar algunas ideas de peinados para regreso a clase, me pareció una buena idea ponérmelo mientras están mis ondas y mi cabello termina de secarse. ¿What the fuck? Que de hecho yo ya lo había probado en el canal, les voy a dejar por acá el review que hicimos. Y hay que esperar mucho tiempo para que las ondas estén, pero de que funcione, funcione. Así que voy a esperar un ratito más, me lo quito y empezamos las ideas de los peinados, ¿ok? Para la primera idea lo que vamos a hacer es dividir el cabello por la mitad y vamos a tomar dos secciones de la parte de adelante que estén ligeramente gruesitas. Ahora yo voy a atar el cabello que no voy a usar en la parte de atrás y ahora sí vamos a peinar muy bien la parte de adelante y vamos a poner dos liguitas, una en cada lado. Ahora, lo que yo voy a hacer, fíjense muy bien, es pasar el dedito por la parte de en medio porque vamos a atravesar el cabello. Simplemente con verlo creo que es más fácil. Vamos a pasar la colita por ese huequito que acabamos de hacer y ahora vamos a poner cuatro o cinco liguitas a cada lado dependiendo de qué tan largo tengan el cabello. Como la idea es que esto no se vea así súper tieso, lo que vamos a hacer ahora es abrir todas las burbujitas y acá no importa en qué orden lo hagan, pueden empezar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Al final las atamos en la parte de atrás y soltamos el resto del cabello. Ok, esta es la idea más sencilla de todo el video. Van a dividir su cabello por la mitad y van a tomar dos secciones de la parte de en medio que no estén ni muy gruesas ni que tengan muy poco cabello. Y vamos a hacer una trencita, eso es todo, una a cada lado. Si se les dificulta hacerla de tres cabos lo que pueden hacer es hacerla de dos y ya, solo la van a soltar. Es para darle un toquecito al cabello sin producirlo demasiado y de verdad les toma dos segundos. Al final pueden abrir las trencitas para que se vean un poquito más grandes y listo. Para el tercer peinado vamos a tomar de referencia el anterior y si ustedes no quieren tener el cabello suelto lo que pueden hacer es dejar dos mechoncitos en la parte de adelante y atar las dos trencitas junto con el resto del cabello en una colita en la parte de atrás. Ahora, si no quieren que se vea el cauchito lo que pueden hacer es enrollar un mechoncito de la colita y lo van a atar o a sujetar con un bobby pin en la parte de abajo, así fue como yo lo hice. Este es de mis peinados favoritos. Este sin dudas es de los peinados más clásicos que existen, yo recuerdo habermelo hecho cuando estaba en el colegio. Lo que vamos a hacer es dividir el cabello por la mitad hasta abajo y vamos a atar la parte que no vamos a usar. Ahora, yo utilizo los dos deditos, literalmente atravieso el mechón para seccionarlo en tres partes y empezar a hacer la trenza. Acá trate de hacerlo muy despacio para que ustedes vean cómo se trenza el cabello. La idea es pasar las secciones externas a la parte de en medio. Lo que yo hago es ir pasando un cabellito, luego sujeto lo que ya no voy a usar y luego paso la otra sección, sujeto lo que ya no va ahí y creo que es más fácil verlo que tratar de explicarlo. Pero en realidad es solo cuestión de práctica, vamos a trenzar igualmente la otra parte. Atamos con dos liguitas y luego si quieren pueden accesorizar, yo utilicé esta balaquita de acá. Para esta idea vamos a dividir nuestro cabello en tres partes, la parte de atrás, la de la izquierda y la de la derecha y vamos a atar cada sección con una liguita respectivamente. Entonces yo até primero la de atrás, luego la de un lado, luego la del otro lado. Y vamos a hacer como una especie de recogido que se vea medio producido pero realmente está muy fácil. Lo que pueden hacer es pasar el dedito así como yo lo hago y luego ya saben que por ahí es por donde deben pasar la sección de en medio. Entonces primero lo hacen con la colita de un lado y luego van a hacer exactamente lo mismo con la del otro, simplemente pasando la sección de en medio, no todo el cabello. Espero que ustedes entiendan más bien del video, realmente es muy fácil, ya luego acomodan el cabello y así se ve, se ve súper bonito. De hecho, para una ocasión más formal también quedaría perfecto, a mí en lo personal me encanta. Ya luego lo accesoricé y así queda. Este peinado es muy classy, la verdad a mí me encanta. Lo que vamos a hacer es atar una colita bastante alta, así tipo ariana grande y yo primero paso el cepillito para desenredar y luego sí paso este que me ayuda como a aplanar mucho mejor todo el cabello. Y a mí me encanta dejar estos dos mechoncitos en la parte de adelante, pero si ustedes no quieren o no los tienen, simplemente se recogen todo el cabello. Ahora, pueden usar una scrunchie o una olaquita y ya, este sería todo el peinado. Y para el último peinado vamos a tomar la colita que ya habíamos hecho y vamos a hacer un chonguito despeinado, entonces van a enrollarlo como hasta la mitad y de ahí van a poner una liguita, en realidad no tiene que quedar perfecto justamente porque es despeinado. Luego ustedes acomoden el cabello como más les guste, abren un poquito el chonguito y ya está. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero de verdad que estas ideas les sirvan por si quieren salir arregladas en la mañana pero que no les tome tanto tiempo, creo que estos peinados están demasiado sencillos de hacer. Entonces, si llegan a usar alguno, por favor envíenme sus fotos por Instagram porque me encanta ver cuando los utilizan. Recuerden que mi Instagram y mi TikTok están en la cajita de descripción. En TikTok también les subo cosas chéveres además de peinados, entonces pueden ir a seguirme y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que también les va a gustar mucho. Entonces pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritas o suscritos claramente pueden suscribirse por aquí y nos vemos en un próximo video. Adiós.